Estudiar, tío ¿Cómo funciona Para hacer Eh, donde Este El Neutronium El Neutronium ¿No? Es que claro O sea Neutronium Neutronium Vale Ah 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 Pero es que una vez que tengas esto Realmente ya Lo tienes todo ¿Para qué quieres? No sé O sea, en todo necesitas esto Para esto necesitas esto Que para esto Vuelves a necesitar Neutronium Punto real, por favor Ojo Neutronium ¿Para qué quieres? Vamos a ver Vale Vuelves a necesitar No lo sé Vuelves a necesitar Hola Vuelves a necesitar 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 ¡Gracias! 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 ¿Ah? ¿Ah? Não sei como funciona! a la hora gracias 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 que claro o sea si o sí necesito hacer esto o por ejemplo ¡Suscríbete! 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 No tengo ni idea, tío. O sea, a lo mejor nos toca romperlo todo, ¿sabes? Ahí está el tema. A ver. ¡Ah! Ah. Ah. ¿Pero qué? Ah. ¡Ah! ¿Se habrán dado cuenta de que da mucho error? A mí se me jodió el... La primera? Se me... Se me jodió el... El sistema. Vale, ahora que tenemos todo... ¿Se habrán dado cuenta de que da mucho error?